me has traído y a cada uno de ustedes en particular por igual Dios es bueno todo el tiempo en este día queremos saludar a algunas personas que están en medio nuestro algunos que no veíamos por unos cuantos días gloria a Dios y queremos destacar la presencia de mi amigo y aunque no estamos trabajando juntos como antes lo hacíamos estábamos en la misma empresa pero para mí un compañero de trabajo y un hermano Nahum y su bella familia Nahum Dios te bendiga gloria al Señor te puedes poner de pie por favor Nahum para los que no te conocen gloria al Cordero hacía días que no le veíamos y estoy contento de verte en Nahum con tu preciosa familia también tenemos a un joven llamado Nick Nick o Nicky él está en medio nuestro Dios te bendiga, eres tan bienvenido a la iglesia Dios te bendiga, feliz de verte aquí y por lo demás creo que todos somos de la casa bendito sea el Señor así es que bienvenidos cada uno, bienvenido jovencito a la casa del Señor todos son bienvenidos a este lugar y a los que nos ven también a través de las ondas del internet si hay alguien que esté aquí por primera vez a quien yo no haya saludado y quiere identificarse hay alguien aquí que esté por primera vez aquí que yo no le haya saludado a veces me dan los nombres a veces no me lo dan todos pero gloria al Señor José Luis Dios te bendiga una vez más estamos contentos de verte José Luis Almonte gloria a Dios bienvenido a tu casa hermano Víctor Dios te bendiga bienvenido a la casa cada uno de ustedes gloria a Dios en esta hora amados hermanos después de estar el saludo quiero recalcar en lo que ya dijo nuestra amada hermana Francis Francis Almonte cuando dio el primer anuncio hagamos conciencia amado cuidemos el agua el agua es un tesoro amén pero el tesoro hoy en día está siendo vendido ¿verdad? y ya ustedes saben hay que cuidarlo amados hermanos así es que esperamos que ninguno se sienta mal por eso siempre es nuestro anhelo brindar comodidad al pueblo lo mejor que podamos lo que lo que en lo que más dependa de nosotros pero no debemos nunca en la vida tomar una botella de agua un trago y dejarla ahí todavía usted se la toma por completo y yo le agradecería como su pastor si usted por favor se lleva la botella como usted hay varios zapacones aquí hay donde poner la basura esta es la casa del Señor vamos a cuidarla también vamos a ser celosos de la casa del Señor amados amén gloria a Dios vamos a ser celosos aquí venimos a adorar al Dios que vive y reina y si usted cuida su casa o su apartamento donde usted vive cuanto más nosotros no cuidamos la casa del Señor donde adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores aleluya mi alma alaba a Dios así es que amados en esta hora voy a hacer presentación de la predicadora de nuestro día del día de hoy y yo voy a pedir a nuestra muy amada hermana Miriam Rivera Rodrigo nuestra hermana Miriam Rivera yo siempre cambio el apellido a ella y le pongo el del esposo y viceversa para que ella nos dé lo que el Señor tiene para nosotros Dios le bendiga bueno que me ponga el apellido de mi esposo no es problema porque yo llevo el apellido de él que le ponga el mío a él ahí es que la cosa no ahí es que la cosa no camina Dios le bendiga nuevamente que Dios les continúe bendiciendo gloria a Jesús gloria a Jesús doy gracias primeramente al Señor por esta oportunidad de traer la palabra en esta tarde bendito Jesús doy gloria y gracias al Espíritu Santo que sube conmigo aquí conmigo en mí y sobre mí porque él es el que les va a hablar a ustedes bendito yo solamente estoy el medio y le doy las gracias al pastor por el honor que me concede en esta hora si vamos a adorar a Dios amén antes de continuar póngase de pie vamos a adorar un momentito yo sé que hemos adorado bastante pero vamos a establecer nuevamente el ambiente de adoración para que el mensaje fluya ven Espíritu ven haz lo que quieras hacer y derramo a Dios una nueva unción sobre esta nación ven Espíritu ven haz lo que quieras hacer y derramo a Dios y derramo a Dios una nueva unción sobre esta nación abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria aquí sobre mí abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria abre los cielos Dios Dios y que caiga tu lluvia de gloria de gloria abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria aquí ven Espíritu ven Espíritu ven haz lo que quieras hacer y derramo a Dios Una nueva unción sobre esta nación Abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria aquí Toma todo el control Toma esta nación Hace falta tu dirección Oh Señor Toma tu posición Toma tu creación Declaramos que se abre los cielos Dios Toma todo el control Toma esta nación Hace falta tu dirección Oh Señor Toma tu posición Toma tu creación Declaramos que se abre los cielos Dios Abre los cielos Señor Oh Señor Toma todo el control Toma esta nación Hace falta tu dirección Hace falta tu dirección Oh Señor Toma tu posición Toma tu creación Declaramos que se abre los cielos Gloria 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 A su nombre gloria A su nombre gloria Oh a su nombre gloria Oh yo no se usted Pero yo siento un juego Oh gloria Oh gloria Bendito sea el nombre de mi Dios Aleluya Libro de los jueces Gloria al nombre de Jesús Vamos a leer la palabra Y luego vamos a orar Gloria a Jesús Libro de los jueces Capítulo 17 Versículo 6 Amén Leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hueses 17 En aquellos días No había rey en Israel Cada uno hacía Como mejor le parecía Repito En aquellos días No había rey en Israel Cada uno hacía Lo que bien le parecía Amén Vamos a orar Dios eterno Dios todopoderoso Oh Padre de gloria Oh Padre de gloria Me pongo en tus manos Tú tienes una palabra Para este pueblo Tú tienes una palabra Para este pueblo Oh Dios mío Yo te pido Espíritu Santo Que tú vengas Sobre mí en esta hora Y que no solamente Saque una palabra poderosa Sino Que tú la acompañes Con milagros Maravillas Y perdidos Porque eso es lo que Estamos esperando En esta casa Porque nosotros Estamos esperando Que la gloria postrera Se manifieste Oh Dios mío Yo te pido En el nombre de Jesús Que tú toques Cada corazón En esta hora Y que esta palabra Dios mío Produzca aquello Para lo cual Tú le estás enviando En el nombre De tu Hijo Jesucristo Te doy gracias Señor Amén El título del mensaje Es precisamente La segunda parte Del versículo Cada quien hacía Como mejor le parecía Cada quien hacía Y tal vez lo podemos poner Como que cada quien hace Lo mejor que le parece Esta es una palabra Esta es una expresión Que realmente Nos lleva a entender Inmediatamente Nos trae a la mente Una situación Caótica O sea Una situación De que todo el mundo Hace Como decimos nosotros Lo que le da la gana No hay ley La palabra dice Que no había Rey en Israel Pero realmente Israel no tenía Rey Ni había tenido Rey en ningún Momento Hasta ese momento Pero entendemos Que en ese tiempo En ese momento Cuando el Espíritu Santo Trae esta palabra En el libro De los jueces No había Ni tan siquiera Ley Todo era un caos Y en esta hora En esta tarde Vamos a estar viendo Como esa situación Caótica No solamente Estaba En el pueblo De Israel Sino que también La vamos a ver Como está En la nación De Estados Unidos En esta nación Donde usted y yo Vivimos Porque nosotros Pensamos que nuestra nación Es de donde nosotros Venimos No, la nación Donde nosotros Estamos Es la nación Nuestra nación En este momento Y es la nación Por la que nosotros Tenemos que pelear Y es la nación Por la que tenemos Que orar El libro de Jeremías Dice Procura La paz De la ciudad A la cual En la cual Dios Te ha Plantado Y aunque A un Usted tal vez Tenga intención De regresar A su tierra Pero ahora mismo Está aquí Pero mírelo bien Porque tal vez Usted tenga intención De regresar A su tierra Pero fíjese Que Dios Lo ha plantado Aquí La mayor parte De sus hijos Son de aquí Son de aquí Y es bien difícil Que esos hijos Regresen Y se vayan Para otro lugar Porque son de aquí Y ya lo atan Y lo ligan A este lugar Y al que no tiene Hijos de aquí Tiene nietos De aquí Nacidos Y criados Aquí Por lo tanto Esta es La nación Por la cual Nosotros Tenemos que pelear Bendecimos a Israel Porque la Biblia Nos dice Que queremos Por Israel Amén Pero esta es La nación Por la que Nosotros Tenemos que pelear Primeramente Vamos a ver Esta palabra En Israel Como les dije En esta nación En Estados Unidos Y luego Vamos a ver Cómo La iglesia Se relaciona Con esta Palabra Y con esta situación Vamos a ir mirando Cómo El pueblo El pueblo De Israel Llega 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 Hasta esa Condición Donde no había Rey El rey No había Pero cada quien Hacía Lo que bien Le parecía Cuando nosotros Vemos El primer capítulo Del libro Del libro De jueces Nosotros vemos Al pueblo De Israel Tomando posesión De la tierra Prometida O sea Ya ellos Habían llegado A su tierra Prometida Ese era El gran Anhelo Del pueblo Desde que Dios Los sacó De Egipto O sea La caminata Ha sido Larga Las experiencias Han sido Muchas Los milagros Han sido Grandes Ha sido Mucho Lo que ha Pasado El pueblo Y ya El pueblo Está Entrando O sea Ellos comienzan En el libro De Josué Que es el libro Anterior Y no porque Sea el libro Anterior Sino porque Realmente En el orden De los sucesos Pues Ocurrió Primero Y ellos Comienzan A tomar La tierra Y empiezan A tomar La tierra Prometida Y eso debe Ser un gozo ¿Verdad? Cuando usted Puede ver Lo que Dios Le ha prometido Y cuando usted Logra tomarlo Y logra Tenerlo Pero ¿Qué sucede? Además De la situación De que ellos Ya están Recibiendo Lo que Dios Les prometió Tienen una Situación Más grande Todavía Y es Que ellos Rompen El pacto Rompen El pacto Con Dios Ellos Tenían Y así Lo dice Dios Si usted Lo busca En el capítulo Uno de jueces Lo vale El Dios Les dice Ustedes Rompieron El pacto ¿Qué pacto? El pacto De que Para tener La tierra Prometida Y para Dios Cubrirlos Y seguir Ayudándolos En la tierra Prometida Abra los oídos Porque a veces Nosotros Tenemos como Como garantía Como garantía Absoluta Porque somos Los nenes Y las nenas Lindas De Dios La cobertura De Dios Sobre nosotros Tenga Cuidado Con eso Bendito Es el nombre De Jesús Y aquel pueblo Se olvidó De que Tenía Que sacar Los habitantes Que habían En la tierra No 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 Los podían Dejar Allí Pero Sobre todo Tenían Que derribar Los altars Tenían Que acabar Con todo Lo que había Allí Que no Era De Dios Nosotros A veces Tal vez En el trabajo En la escuela Tenemos O sea Tenemos que Compartir Con personas Que no Quieren A Dios Algunos De ellos Lo niegan Totalmente Pero usted Tiene que Tener cuidado Nosotros Tenemos que Tener cuidado Con quien Nos sentamos A hablar Con quien Nos sentamos A compartir Porque yo Sé de personas Yo sé De alguien Que hace Muy poco Me dijo Me dijo Que tenía Una amiga Que era Musulmán Y esa amiga Yo le dije Pero Ten cuidado Porque ellos No quieren A Jesús Para ellos Jesús No es el Hijo de Dios Ella me dijo No Yo lo sé Ella me lo ha Dicho Mire Yo no sé Si usted La Biblia Dice Que cuando Pablo Entró A Atenas A Grecia Se enardecía Cuando veía La idolatría Y yo no le voy A negar Que cuando Esa persona Me dijo Así Yo le dije Y tú Estás Compartiendo Al punto Que esa persona Te está diciendo A ti Lo que ellos Creen De Jesús Y tú No le dijiste Nada Verdaderamente Usted está Preparado Para defender A Jesús Verdaderamente Usted está Yo no sé De dónde Salió En el mensaje Pero aquí Está Verdaderamente Usted está Preparado Para si le toca Dar la vida Por Jesús Déjame decirle Que yo creo Que no Ni yo Tampoco Difícil Pero se supone Que hay Es que Estén Los parados Ay Ay Bendito Está En nombre De Dios Y este Pueblo Pues deja A los habitantes De la tierra Dejan A los Rebuceos Dejan A los Cananeos Dejan A los Filisteos Los dejan A todos Allí A todos Los feos Que estaban Por allí Los dejan Y cuál es El problema Más grande De esto Ellos No pueden Ver Ellos Se acomodaron Ellos Llegaron A la tierra Estamos aquí Qué linda La tierra Que tenemos Qué bonita Hermosa Y se acomodaron Allí Muy cómodos Y se Conformaron Se acostumbraron Se acostumbraron Hicieron parte De su diario Vivir Compartir Con un pueblo Con una persona Que Dios Les dijo Que sacaran De ahí Simple y sencillamente Se olvidaron Y siguieron Su diario Vivir Porque nosotros Los seres humanos Tenemos como que Esta mala costumbre Es más A veces Nos lo dicen Aquí Y cuando llegamos Al parking Ya se nos Y aquí Nos comprometemos Y señor Yo Y tú Vas a ver Y cuando Llegamos Allí Yo había dicho Que esto no Y nos Y nos Acostumbramos Este pueblo Ya se había Acomodado Y se había Acostumbrado A estar Con un pueblo Que era enemigo De Dios Pero Pero cuál Es el problema Grande De esta gente El mismo Que tenemos Nosotros Hoy en día Eso mismo Le sucede A usted Y a mí Nosotros Nos acostumbramos A estar Con gente Que adoran Otros Dioses Bueno Es que tengo Que estar Con ellos Bueno Pero Mire a ver A qué distancia Usted los tiene Y este pueblo En lugar De sacarlo Hicieron Alianza ¿Qué sucede? Este pueblo Estaba en una Total ceguera Espiritual Cayó En una Total ceguera Espiritual ¿Qué quiero decir Con esto? Porque este pueblo No podía ver No podía ver El mundo Espiritual Que les rodeaba Ellos no podían Ver No podían Entender Porque no tenían Ningún tipo De entendimiento De ese tipo De esa clase De cómo El mundo De las tinieblas Se mueve De lo que realmente Nos rodea Porque nosotros Estamos acostumbrados A lo que vemos aquí Como dice la palabra Esto se va a acabar Pero hay un mundo Espiritual Hay un mundo Espiritual En el que nosotros Nos movemos Constantemente En el que nosotros Estamos todo el tiempo Que la mayor parte De nosotros No puede ver Pregúntese Si usted lo puede Si realmente Usted sabe Dónde está Caminando En el mundo Espiritual Si tiene por lo menos Una idea Porque a la mayor parte Cuando se le habla De este tipo De cosas ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero eso? Lo mío es Mi trabajo Mi casa El carro La compra O sea El diario Vivir Lo espiritual No tiene mucho Importante Sin embargo Lo espiritual Es lo que está Dominando Y controlando Las vidas Lo voy a llevar Más adelante A agarrarse De la vida Y entonces El pueblo Cae en esa Segura espiritual Vive en esa Segura espiritual Porque ellos No logran ver Qué es lo que Se está moviendo En sus entornos Ellos no tienen La menor idea Caen en esa Comodidad Y se descuidan Espiritualmente Dice la Biblia En el libro De jueces Dos Versículo diez ¿Lo pueden poner? En la pantalla Si no Amén Yo lo voy a leer Gloria a Jesús Cae en el descuido Espiritual Se aleja De la palabra Y toda Aquella generación También fue reunida A sus padres Está hablando De la generación De Josué De todos los que entraron Y se levantó Después de ellos Otra generación Que no Conocía A Jehová Ni la obra Que él había hecho Por Israel Y usted dirá Pero ¿Y cómo es posible? Que ellos son El pueblo de Dios Que ellos tenían La ley Que ellos tenían Ya ellos Le habían dado Todo Ya Moisés Había pasado En el éxodo Ellos tenían El tabernáculo Ellos tenían Los sacrificios Ellos tenían Todo Ellos tenían La ley Ellos sabían Que tenían Que enseñársela A sus hijos Tenían que ponerla En los sitios En las paredes En todo lugar Y cómo es posible Cómo es posible Que la Biblia Registre Que la Biblia Registre Que se levanta Una generación Que no conocía A Jehová Porque la generación Anterior Pues no hablaban De Jehová Delante de ellos Me imagino Ni les enseñaban Lo que estaban Supuestos a enseñarles Y esto Los lleva A una palabra Que en este tiempo Es bien peligrosa Se llama Apostasía Y la Biblia Dice que Cuando llegue La apostasía Aparecerá El Hijo Del Hombre No lo dice Así como yo Le estoy diciendo Así es Llega La apostasía Sigue diciendo En el versículo 11 Pues es 2 11 Después Los hijos De Israel Hicieron lo malo Ante los ojos De Jehová Y sirvieron A los padres Dejaron a Jehová El Dios De sus padres Que los había Sacado De la tierra De Egipto Y se fueron Tras otros Dioses Los dioses De los pueblos Que estaban En sus Alrededores A los cuales Adoraron Y provocaron A ir A Jehová Y el 13 Y dejaron A Jehová Y adoraron Déjalo No lo quite Por favor Y adoraron Usted ve Esos dos nombres Que están ahí Yo creo que Todos los miren Por favor Baal Baal Y Astarot Porque quiero Recalcar Los nombres De dos potestades Del infierno Porque hay Muchos pueblos De Dios Que dicen Si no está En la Biblia Yo no lo creo Para que usted Vea que Baal Existe Ahí está En la Biblia Ahí está En la palabra Para aquellos Que no les interesa Saber nada Ni de Satanás Ni del reino De las tinieblas Pues yo no sé Porque el Espíritu Santo El Espíritu Santo Decidió Ponerlos En la Escritura Ahí están Baal Y Astarot ¿Tiene usted Una idea De cuántas veces Usted ha visto eso En la palabra Me imagino Que muchos Porque no solamente Aparecen aquí Aparecen En la famosa En Con los Baales Elías Y los Baales Muy conocidos Ese sí Yo te aseguro Que lo conoce Todo el mundo Pues yo le quiero Hablar un poquito De Baal Y Astarot ¿Por qué? Porque yo le dije Al principio De cruzaje Que no solamente Vamos a estar viendo Cómo es que El pueblo De Israel Llega A esa condición Donde cada Cada quien Hacía Lo que bien Le parecía Porque no estamos Hablando de cualquier Pueblo Estamos hablando Del pueblo De Dios Estamos hablando Del pueblo Que adoraba A Jehová El pueblo Que Jehová Sacó Levantó Levantó Un hombre Y ese hombre Levanta Toda una nación Y los lleva A la tierra Prometida Y cuando Entran a la tierra Prometida Se olvidan De Jehová Y se van Detrás De los dioses Faltos Que adoraban Los que estaban Allí Por eso Dios les dijo Derriben Sus altares Derríbenlos Sáquenlos No hagan Alianzas Con ellos No caminen Con ellos Porque ese es El peligro Que a la larga Usted puede Terminar Adorando A su dios A Baal Y a Astarot Ese es el pueblo De Israel Pero vamos a entrar En Estados Unidos Vamos a entrar En lo que está Sucediendo En nuestra nación Yo le voy a hablar Un poquito De Baal Y especialmente De la De la otra parte Astoret Porque son dos nombres Y aparentemente Son dos entidades Pero andan juntos Porque muchos Reinos De las tinieblas Caminan juntos Y se apoyan Unos a los otros Tal vez usted No conozca Nada del Reino De las tinieblas Pues debería Debería Porque ellos Son los que Le están atacando A usted Ellos son los que Quieren hacerle La vida imposible Ellos son los que Quieren que se vaya De la iglesia Ellos son los que Quieren destruirnos Y usted no tiene La menor idea De quiénes son ellos Ni cómo actúan Ni cómo operan Ni qué hacen Eso es como Que a usted Lo envían a la guerra Y usted no sabe Con quién va a pelear Y ahí lo sueltan Con quién va a pelear O cómo va a pelear Pero ellos sí saben Quién es usted Y tan pronto Se asoma Le van a tirar Y le van a tirar A matar ¿Quién tiene la ventaja? Lamentablemente La tiene Porque nosotros No queremos No nos interesa Conocer el mundo espiritual Estamos muy Cómodos Muy cómodos Oiga esta palabra Muy cómodos Yo le voy a decir Oye a mí Lo que el Espíritu Santo Me dijo En eso Vamos para Baal Lo primero que hace Baal Baal entró A Estados Unidos Cuando Estados Unidos Lo primero que hace Baal Es Que Separa Nos separa De Dios Especialmente De la palabra Nos aparta De Dios El trabajo Principal De Baal Baal no es una persona Ni es un demonio Ni nada por el estilo Baal Usted puede considerarlo Un sistema demoníaco Porque bajo Baal Hay Sin número De demonios Que son los que hacen El trabajo Él solamente Los ordena Para si usted No tiene una idea De cómo Es que funciona El reino de las tinieblas Y Baal El primer trabajo De Baal Es Alejar A la gente De Dios Y acercarlo A lo carnal A lo material A lo sensual Baal se ocupa De sacar a Dios Del panorama En el 1960 En Estados Unidos Se eliminó La oración De la escuela Y de allá Para acá Sabemos Cómo eso Se ha ido Deteriorando Porque los Diez mandamientos Simple y sencillamente Los eliminaron El gobierno El gobierno Elimino Los diez Mandamientos Usted tiene una idea De lo que significa eso Y nosotros No quieren a Dios En la escuela Usted puede hablar De lo que usted quiera Pero tenga cuidado De donde usted Habla de Dios Tenga cuidado De donde usted Se mete A hablar de Dios Que inclusive Lo pueden llamar Hater Si usted le predica Y le trae la palabra A ciertas personas Se puede buscar Hasta un problema judicial A ese punto A ese punto Nos están acorralando Oiga Y nosotros andamos Como que A usted y a mí Como que no nos importa Usted verá Mire, cuando Dios Me dio ese tema Cada quien hacía Lo que bien le parecía Yo me alegré tanto Y dije, por fin Dios me dio un tema Que no se mete En estos asuntos Espirituales Donde Donde la gente No les gusta Pero como yo No estoy aquí Para traer Lo que le guste O lo que no me gusta Yo tengo que traer Lo que Dios Me dé Y cuando estoy Buscando el mensaje Y me encuentro A Baal Y Eso es lo que Dios Trajo Con eso No pasa Baal Me dije Que andan juntos Baal abre El camino Baal Aleja A la nación Al pueblo De la palabra De Dios Lo aleja De Dios Y una vez Lo aleja De Dios Entra No levanta También se conoce Como la reina Del cielo Y el trabajo De Astor Es llevar Al pueblo A la depravación Moral Mira a ver Si no le suena Estados Unidos Entra Entra Baal Porque como No lo vemos Pero yo le Gloria a Dios Que está en la Biblia Yo se lo enseñé Está en la Biblia Para los que dicen Si no está en la Biblia Yo no lo creo Pues ahí está Baal le abre Camino a Astor Y entonces Astor Lleva al pueblo A la depravación Moral Por eso es que Usted ve que se mete Primero que nada En las escuelas Se prohíbe la oración Y la lectura De la palabra En las escuelas ¿Por qué? Porque de la misma manera Que el pueblo de Israel Descuidó La próxima generación La idea es Que nosotros Descuidemos La próxima generación Para entonces Él poder tomar Control y dominio O sea Estas cosas Que están sucediendo En Estados Unidos No suceden Por casualidad Esto es un plan diabólico Que ha estado en marcha Por mucho tiempo Y prácticamente Comenzó Desde el 1960 Y si ustedes quieren Búsquenlo en la historia Y ataquen Se meten en las escuelas Primero que nada Y no solamente Eliminan Comienzan eliminando Baal Comienza eliminando La palabra La lectura De la palabra Y la oración De la escuela Y después Entra Astor Que a los niños Hay que enseñarles A que ellos Elijan Cuál es su sexo Bueno y adore a Dios Adore a Dios Adore a Dios Adore a Dios Aleluya Y así se meten En todo lugar De los primeros sitios Después de meterse En las escuelas Para controlar Para controlar La niñez En Hollywood En la televisión En la radio Donde antes Astor 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 Viene a destruir La familia Donde en un tiempo El divorcio Amado El divorcio No existía Prácticamente Porque la gente Se casaba Se casaba Con la idea De que el matrimonio Era para siempre Y hoy la gente Cuando se casa Ya está pensando Que va a ser Cuando se divorcie Si no nos llevamos Si no nos llevamos Nos divorciamos Y antes de casarse Ya tienen los planes De cómo se van a divorciar Pues eso lo trae Astor Por eso vemos La destrucción Al principio Los divorcios Eran muy pocos Hoy en día Hoy en día Los matrimonios Que llevamos mucho tiempo Nos tienen que exhibir Porque ya no existen Y si no mira Al rededor suyo Y hasta la iglesia Y hasta la iglesia Le pasa la mano Al divorcio Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre De Jesús Para el que se cree Que no se meten En la iglesia Para el que se cree Que Dios a nosotros Nos cubre Y nos protege Y aquí no se meten Bueno No se meten Si usted no los deja Pero si usted Se los trae Ellos vienen con usted Sigue trabajando Astor La diosa La diosa De la sexualidad Antes la gente Se escondía Ahora usted Prende el televisor Y si usted Tiene niños Usted tiene que prácticamente Es más No lo prenda Porque es bien difícil Que no aparezca una escena Y de pronto Quita el televisor Porque está todo Explícito La reina De la sexualidad La diosa De la sexualidad La diosa De la guerra Y la destrucción La diosa De la prostitución ¿Y sabe dónde habita? En las tabernas ¿Sabe lo que es una taberna? Un bar Ese es un centro De trabajo Los bares Y principalmente Promueve Promueve Toda bebida Alcohólica Pero usted sabe Cuál es la bebida Alcohólica Que promueve La cerveza Mire Aquí en Columbo Hay un Brewing Company Que tiene al frente Un tremendo Toro ¿Sabe por qué? Porque el toro Representa A Baal Y donde está Baal Estás toretas Las drogas Son ilegales La bebida Es legal Tenga cuidado Cuando usted va De compra No se lleve El six pack Para su casa Para tomárselo Calladito Porque En mi casa Allí Eso no es Pecado Después que yo No me vaya A ver A la barra Allá A la discoteca Pero allí Guardadita Por la esquinita Habla Dios O no habla La diosa De la sexualidad Metida En las casas Metido En las casas De lleno En los teléfonos En donde Quiera La pornografía Usted la encuentra Es más En cualquier sitio Y cuanta víctima De la pornografía No Se han escondidito Promueve La promiscuidad Promueve Su obra Maestra La homosexualidad Estar O Astoré Tiene como plan Como le compartía yo A los hermanos De la gloria postrera Tiene como parte De su plan Y de su finalidad Feminizar 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 Al hombre Y masculinizar A la mujer Por ahí empieza Por eso usted ve La mayor parte De los programas De televisión Las damas Que están En los programas De televisión Son mujeres Que miren Se enfrentan A cualquiera Y usted Unas mujercitas Así Y toman Un hombre enorme Y le dan Contra el piso Porque la idea Yo no he visto La película Barbie Ni la veré Pero alguien Me dijo Que Barbie Es un ejemplo Bien claro De ese plan De ese plan De masculinizar La mujer No es que la mujer Se vuelva hombre Es que la mujer Comience a adoptar El rol Que usualmente Es del varón Y que el varón Pues lo más feliz Ah pues ella Se va a trabajar Yo entiendo A los muchachos En la casa Esa es la manera Como se vive hoy Pues déjeme decirle Que eso Quien lo promueve Son varias Por eso No es que seamos Modernos No es que seamos Más maduros No, no Es que estamos Totalmente Influenciados Totalmente Influenciados Por dioses Que no son Dios Vuelta no No avanza Al cielo Aleluya Alza tu mano Y adora A Dios Adora a Dios Yo le pedí A Dios Dios mío Yo voy a llevar El mensaje Yo voy a Yo lo voy a llevar Yo lo voy a dar Pero yo te ruego Que tú toques Los corazones De esa gente Dios mío Para que ellos Realmente lo reciban Y lo atesoren Y lo hagan Parte de su vida Y hagan algo Con él Y que cuando salgan Realmente Se den cuenta Y puedan mirar Donde se está Moviendo Satanás En la esquina De su casa Y nosotros Vamos a compartir Con ellos Y comenzó Cambiando la imagen En el matrimonio Y eso es lo único Que lleva A la destrucción Del matrimonio Porque así no fue Que Dios lo diseñó Cuando la mujer Comienza No porque ella quiere Es que la sociedad Nos ha llevado La sociedad La sociedad La sociedad Que tiene un nombre Se llama Baal Se llama Astoret Nos ha llevado A que nosotros Nos vamos adaptando A ese sistema Tranquilitos Nos conformamos a él No porque Como me dijo El otro día Mi mamá Los matrimonios modernos Los matrimonios modernos Porque en los matrimonios modernos Ella hace el trabajo De él Y ella hace el trabajo De ella Ojo Yo le hablo De parte de Dios Y termina el hombre Con la conciencia Cauterizada Llega un momento Donde simple y sencillamente Lo que le dicen Ya no lo cuestionan Lo que dice la Biblia Ya no le importa a nadie La Biblia es un simple libro Y cauterizan Y cauterizan La conciencia del hombre Cauterizan la conciencia De la mujer Donde ya simple y sencillamente Usted les habla Y les explica Y les dice Y aquí dicen Gloria a Dios Y aleluya Y se van allí afuera Y se desapareció Y comienzan a llamar A lo bueno o malo Y a lo malo o bueno Y si todo el mundo Está de acuerdo Es bueno y está bien Porque la mayoría lo quiere Y entonces hacemos Unas votaciones Y un referéndum Y se vota para que el aborto Sea legal Y el aborto es legal Y está bien Está embarazada Y no lo quiere Pues sal de él Mi alma te adora Donde realmente Ya tenemos que tener cuidado Como nos dirigimos A un homosexual Cuando la palabra dice Que los homosexuales No entran Pero nosotros Tenemos que Bueno Y callarnos la boca Realmente Y no decir nada Para que no nos digan Que somos No sé Lo que les parezca A ellos decirnos Porque a nosotros Si que nos dicen Todo lo que les parece Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Suelta una alabanza Por favor Por favor Por amor a Dios Adore al Señor Adore al Señor Adore al Señor Levante este ambiente Levante este ambiente Porque el que está hablando Es el Espíritu Santo A veces nosotros Pensamos que en la oscuridad Dios no está No a veces en la oscuridad Ese es Dios A veces el dolor Y ese es Dios Porque nosotros Pensamos que Dios Es solamente Lo bonito Con el color de rosa Cuando todo me va bien No Cuando a veces Lo que hay es oscuridad Esa oscuridad También Es Dios Y cuando la palabra No nos gusta Y nos hiere Pues también es Dios Porque Dios Tiene que corregir Porque Dios Tiene que enseñar Y es triste Que no todo el mundo Se presta Para dar su boca Para que Dios Corrija Para decir cosas lindas Nos prestamos todo Hoy Dios Te va a bendecir Y vas a tener Y le profetizamos Que no le profetizamos Viene Y vas para las naciones Y tú vas a tener El ministerio más grande Hoy Y tú vas para aquí Y tú vas para allá Y todo el mundo contento Oh gloria Oh gloria Y trae el Señor A la hermana Miriam Tal vez si usted hubiera sabido Que la hermana Miriam A predicar No hubiera venido No hubiera llegado A traer todos estos temas Bueno pues A Dios damos la gloria Amén Yo me siento muy honrado Yo me siento muy honrado Yo le agradezco tanto a Dios Envíame a mí Si nadie quiere Envíame a mí No me está despezo No me está despezo Porque el enemigo se viene Porque el enemigo sabe lo que nos trae Y se tira con todo lo que tiene Quiero llevarlo a la parte que le dije Lo que me dijo el Espíritu Santo ayer Amén Y la iglesia Bien gracias Y cuando digo la iglesia Yo no estoy hablando ahora Óigame bien No estoy hablando ahora De la iglesia En el Espíritu Santo Yo le estoy hablando A la iglesia Cristiana Camino De santidad Yo le estoy hablando A la iglesia Que está Aquí Aquí Mira Le voy a dar una prueba Cuando usted sale Por este driveway La entrada Allí en la esquina ¿Qué hay allí? Los de la gloria postrera Los santos Que yo se los dije Los hablamos Y los tratamos Hay un bar ¿Y usted ha visto Lo que hay en la pared de ese bar? Hay un toro Una figura enorme En la pared De un toro Un toro Ese que va a acabar con todo Y se llama Bull Shove Así se llama Para que usted vea La ceguera espiritual En la que nosotros Nosotros Vivimos Nosotros Salimos Y entramos Por ahí ¿Y usted tiene una idea De lo que significa ¿Qué es lo que representa Eso que está ahí? Este es el templo Ahí es que ellos se mueven Yo no sé si usted ha notado Que ahí siempre Siempre Porque yo los miro Siempre Ayer en la mañana Ayer en la mañana Un sábado En la mañana Bueno a lo mejor Están ahí desde anoche Ahí había un carro Un sábado Temprano Y cuando usted Salga de aquí Si usted quiere Que se acuerde De lo que yo leo En el mensaje Pues mire Dele una miradita Para que vea Un templo De Baal Y Ascores Ahí Frente a nosotros Y dígame una cosa ¿Quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo ¿No? El pueblo de Dios Y en la cara De nosotros Ahí en las narices De nosotros Satanás Tiene un templo Ah porque Como en el satánico Y no tiene Una cruz así Invertida Y una figura Esa bien grotesca Aquí Fíjate Tiene un toro Si usted se pone A mirar Nosotros estábamos Haciendo un estudio De cómo se mueve Satanás En la ciudad Y Y a mi hijo Yo le encargué Él me pidió La La High Street Mire Más de 200 bares A lo largo De la High Street Más de 200 bares ¿Qué significa eso? De acuerdo a lo que yo Le acabo de explicar ¿Qué significa eso? Yo creo que Hay más bares que iglesias Y muchos de ellos Está la prostitución O la homosexualidad Pueblo Pueblo Nosotros estamos en un templo nuevo Esta es nuestra tierra Y de aquí todavía Vamos más allá Pero Mis hermanos Mis amados Dios no nos trajo aquí Para que estuviéramos Cómodos Ahora estamos contentos Bueno Cuando vayamos allá Nos vamos a hacer desilestes Y vamos a orar Porque allá hay muchos Hay muchos Amazones Y hay una cancha Y allí sí Que sí Allí sí Que sí ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que las vidas Llegan por misericordia de Dios Porque el pacto De nosotros con Dios Es expandir el reino De los cielos Expandir el reino De los cielos Ese es el pacto De nosotros con Dios Y si nosotros No lo estamos haciendo Estamos como El pueblo de Israel En el primer capítulo Del libro de jueces Rompimos el pacto Porque nuestro trabajo Es expandir el reino Ese es nuestro trabajo Pero nosotros Estamos muy acomodados Bueno, ya se lo demostré Ahí están ellos Ahí a la salida Vamos a hacer algo con eso Tal vez hagamos Una oracióncita Al martes Cuando salga de aquí Yo tengo que ir aquí Yo tengo que ir allá Y me están esperando En tantito Y yo tengo esto Y mañana lo otro Bueno, yo Ayer Cuando Cuando En un momento dado En la tarde Que yo estoy meditando En esta palabra Sentía una opresión Tan grande En mi pecho No es la Pregunta Un dolor Un dolor Estos mensajes Hay que parir Con dolor Es bien bonito Yo le digo Yo le digo Precisamente Es la iglesia Nosotros Y usted sabe lo que me dijo El Espíritu Ustedes Habitan Con ellos Ustedes Habitan Con ellos A mí me dio mucho dolor A mí me dio mucho dolor Porque en un momento Yo pude ver la condición De nosotros Y a mí Que el Espíritu Yo esperaba Que me dijera algo Wow La iglesia El cuerpo de Cristo Nosotros somos Los que espero No Lo que me dijo fue Que nosotros Estamos Como el pueblo de Israel Muy comoditos Y los hemos aceptado Nuestras vidas Y vivimos Y compartimos Y habitamos Con ellos Para mí Eso fue muy grande Para mí Eso fue un alerta Que yo no me lo espero Yo no lo esperaba Yo no esperaba Un golpe Como eso Porque me incluyó A mí Yo no sé Si usted se siente Excluido Pero yo me sentí Incluida Wow Yo habito Con ellos Yo Que brinco Y que danse Que me quedo Con eso ahí Me dice El Espíritu Que yo habito Con ellos Y ahora Y ahora le dice A usted Y le dice A ti Te dice Iglesia Que nosotros Habitamos Con ellos Que no los Sacamos Mira Yo le voy a Yo voy a mirar A nadie Pero usted No me va a creer Que hay caras Y miran Para allá Como que Yo le decía Señor Y el dolor Grande Que yo sentía Aparte De que me dijeran Esto Este pueblo Es pueblo De duras Perdidas Ellos Ellos Yo le voy a Decir Lo que tú Me dices Pero yo No creo Que ellos Yo no creo Que ellos Ellos Van A 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 Niño Si no los tiene El padre Mira A sus nietos Mira El mañano Mira Alrededor Suyo Pídale A Dios Se supone Que nosotros No tengamos Que pedirle A Dios Que abra A nuestros Dos espirituales Porque nosotros Somos espíritus Nosotros Estamos Más que Capacitados Para ver Todo lo que Se mueve Pero estamos Tan metidos Y tan Están acomodaditos Aquí Y el enemigo Ha levantado Tantas Capas De tiniebla Sobre nosotros Que nosotros No vemos Nada Pero en esta tarde En esta tarde Escuchen El problema El problema Grande De nosotros Es que no hemos Rendido Verdaderamente Nuestra voluntad A Dios Nuestra voluntad Yo no le estoy Diciendo Que usted No ha aceptado A Cristo Seguramente Acepto A Cristo Yo creo Que todos Han aceptado A Cristo Si usted No lo ha Aceptado Esta es la tarde Para aceptarlo Amén Pero más allá De aceptar A Cristo Nosotros Tenemos que Rendir Total Mente Nuestra Voluntad Al Señor ¿Por qué? Porque solamente Hay dos Voluntades O seguimos La de Dios Que no lo obliga Solamente Se la ofrece O sigue La de Satanás Que déjeme Decirlo Que así Suavecito Sin que usted Y yo Nos demos cuenta Nos controla Sencillito Me dijo El Espíritu Santo Ustedes Habitan Con Él Con Él Ríndele Tu voluntad A tu Por el Cero Toda Tu voluntad Lo que tengas Que dejar Dejame De quien Te tengas Que alejar No de tu esposo Ni de tu esposo No, no, no No, no, no No Como decimos nosotros No vengas a velar La huida No, esta no va Alejate de todas Las personas Que no son de Dios Y salúdalo A mí Es tu compañero O tu compañera De trabajo No, obviamente ¿Cómo estás? Dios le bendiga Pero alejate Sepárate Deja Deja Todo lo que Haya que dejar Renuncia Todo lo que Haya que Renunciar Así te De mucho Trabajo Cada quien Sabe De lo que Dios le está Hablando Cada quien Sabe Que es Tropiezo En su vida Porque Dios Le dijo Al pueblo De Israel Que él Iba a dejar Que él Iba a dejar A sus enemigos Aquí Para que Le sirvieran De tropiezo Y puede que Muchos de los Tropiezos Que estamos Teniendo O que usted Está teniendo En su vida Precisamente Porque eso Que usted Le está Pasando la mano Dios Lo dejó Dios lo dejó Porque usted No lo quiere Soltar Porque Dios Va a respetar Su voluntad Pues ríndasela A Dios Désela Porque empleo A Dios Y si usted No conoce Al Señor Mire Recibalo Hoy Porque la única Manera que nosotros Podemos rendir Nuestra voluntad A Dios Es a través De Jesucristo Si usted No ha recibido A Jesucristo En su vida Pues comience Por ahí Pero además De pasar Al frente Una oración Y comenzar A venir A la iglesia Procure Día Día Momento A momento Entregarle Su voluntad Plena Plena Olvídese Del libre albedrío Póngase En las manos A Dios Que sea La voluntad De Dios Eso dijo Jesús Cuando el Señor Enséñanos Orar Padre nuestro Que estás En los cielos Santificados De tu nombre Venga A nosotros Tu reino En nuestro trabajo Venga A nosotros Tu reino Hágase Hágase Tu voluntad Agradable Perfecta Mire La voluntad Nuestra No nos va a llevar A ningún sitio Yo por lo menos No la quiero Yo sé Lo que yo puedo Ser sin Dios Mire Y yo para allá No quiero mirar Y gracias a Dios Que Dios me sacó Porque Dios Yo creo que en la tumba Estaría No sé Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios acabemos con eso que dice cada quien hacía lo que bien le parecía y que puedan decir aquí se hace la voluntad de Dios aquí manda el Espíritu Santo, pero que realmente mande el Espíritu Santo que no sea que cuando venimos aquí como queremos que se mueva oh si Espíritu Santo y cuando salimos por ahí bueno, se quedó en la iglesia que se haga la voluntad de Dios amén amados hasta aquí me trajo Dios porque cuando deja de fluir hay que terminar el mensaje no le puedo seguir añadiendo porque entonces ya le estaría añadiendo lo que yo entiendo que completa lo que el Espíritu Santo está bendito sea Jesús sigue el llamado de pie porque eso es un llamado tanto para los que no lo conocen como para los que no conocen es para que usted entregue su voluntad a Dios es para que usted tome la decisión de entregar por entero su voluntad a Dios no solamente celebre ay que bueno se terminó el mensaje ya nos vamos no comience a hacer lo que Dios le está diciendo aquí yo no le digo que tiene que pasar no es necesario que pase haga el compromiso haga el compromiso haga el compromiso de que en su vida solamente se va a hacer solamente se va a hacer la voluntad de Dios ni la suya ni la de su hermano ni la del pastor ni la de los líderes ni la mía ni la de nadie la de Dios Dios le bendiga nuestro pastor con nosotros que fácil es decirte Dios del cielo